El significado es sumamente importante, o sea, son encuentros que desde el punto de vista académico, científico, tienen una gran relevancia. Realmente que podamos estar hoy en este acto inaugural de la 26ª edición de la Escuela de Verano, organizada por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, nos llena de orgullo. Son encuentros que propician esa vinculación entre estudiantes, docentes, investigadores, graduados y cuenta con un programa de gran importancia, del que participan profesionales destacados, investigadores, científicos, tantos del país como del extranjero. Y bueno, eso realmente le da un nivel acorde a lo que realmente el desarrollo de las ciencias informáticas amerita. ¿Cómo se posiciona la Facultad de Ciencias Exactas a partir de estos encuentros con respecto a otras universidades? Bueno, realmente este tipo de organizaciones, bueno, es como que le da un reconocimiento que se ha sostenido en el tiempo y que justamente lo que le da ese reconocimiento y ese prestigio, no solamente a nivel nacional, sino internacional, es justamente esa continuidad y esa participación de diferentes informáticos, le llamo yo, profesionales abocados al estudio de las ciencias informáticas que provienen de distintos puntos, del país, del extranjero, y eso es lo que realmente hace que se genere como un impacto que va más allá de lo local y que justamente trascienda a nivel de todo el país y fuera del país también.